Yo no. ¿Qué dijiste? Dije que yo no. Yo no me voy a pasar los próximos 40 años en el Salón Fandango para convertirme en la primera cabaretera vieja y canosa. De acá voy a salir. ¿Salir? ¡Qué palabra! ¡Qué maravillosa! Si le quieran tener algo más para mí Tiene que haber algo más por hacer Y cuando encuentre algo distinto que hacer Yo voy a hacerlo, llegar a hacerlo Yo voy a hacerlo, hacerlo todo Tiene que haber una ofición mejor Algo que sea fácil para aprender Yo voy a hacerlo, llegar a hacerlo Para vivirlo todo, todo Yo voy a hacerlo, llegar a hacerlo Provinirlo todo, todo ¿Sí? Yo soy recepcionista en una gran empresa llena de hombres y tres Trabajaré en 9.5 desde mi propia máquina de escribir Descanso para tomar café y un jefe alto Rubio y orgulloso Tiene que haber algo más para mí Tiene que haber algo más por hacer Y cuando encuentre algo distinto que hacer Yo voy a hacerlo, llegar a hacerlo, llegar a hacerlo Pero decirlo todo, todo Y yo también, yo también Yo seré la chica que posa los sombreros en uno de esos restaurantes caros de la zona este Donde van los hombres más guapos Y tener una bandeja llena de cigarrillos Para ofrecerles Yo también ¿Eh? Digo que yo creo que voy a salir de acá No, nene, ¿qué podrías hacer vos? No sé Sáquenme de acá y después vemos Debe haber algo fuera de ahí Algo fuera de aquí Debe haber algo para salir Y cuando encuentre lo que yo quiero vivir Yo voy a hacerlo, llegar a hacerlo Para vivirlo todo, todo Y ahora que quiero una vida mejor Yo voy a hacerlo Yo voy a hacerlo Yo voy a hacerlo vivir 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 ¡Vamos!